Tomando el transporte público de servicio rápido Perú-Andino, de la población de Desaguadero a Iunguyo, nos encontramos en este momento. Maestro, ¿cuántos kilómetros aproximadamente estamos recorriendo en este trayecto entre estas dos poblaciones? De Iunguyo a Desaguadero, 42 kilómetros. 42 kilómetros, y estamos bordeando el lago Titicaca, ¿verdad? Sí. ¿Qué poblaciones hemos pasado en este trayecto, yendo de Desaguadero a Iunguyo? Partido de Desaguadero, pasamos del pueblo del sitio de Cepita. ¿Cepita? Cepita. Después, ahí vienen las comunidades, los años colados, y San, y, precisamente, ahorita estamos pasando ya al sitio de Copani. Copani. Y, posteriormente, Iunguyo. Para continuar nuestro viaje por esta costa, le vamos a llamar así, bordeando el Titicaca hasta Copacabana, ¿qué poblaciones debemos sortear ahora? Ya, desde la provincia de Iunguyo, se llega hasta la frontera. De Iunguyo a la frontera. Casan. Casan. Y, posteriormente, ¿cuántos kilómetros o cuánto tiempo ya está Copacabana? Son, probablemente, 20 kilómetros de Casan y hasta Copacabana. 20 kilómetros más. Sí. Muy bien, gracias, maestro. ¿Cómo se llama usted? Don Caracero. Don Roger, en su motorizado, de Perú Andino. Sí, de Perú Andino. Perú Andino, en el trayecto de Desaguadero a Iunguyo. Este es el paisaje que podemos mostrarles nosotros en el recorrido de la población fronteriza del Desaguadero a la otra fronteriza que lleva por nombre Iunguyo. Netamente Andina, esta región de la costa, si se puede llamar, del lago Titicaca. Todas las poblaciones que están en este sector, pues tienen como vecino al sagrado lago de Titicaca, que compartimos las dos naciones. El Titicaca para el lado de Perú, el Titicaca para el lado de Bolivia, Copacabana, nosotros vamos a retornar a Bolivia realizando o recorriendo el trayecto de Copacabana, el estrecho de Tiquina, para luego ya directamente tomar el servicio de transporte público hacia el departamento de la ciudad de La Paz. Mucha similitud en cuanto, por ejemplo, al pintado de paredes para publicitar o ofrecer las campañas políticas, ya sea para alcaldes, para concejales o propiamente también las elecciones a nivel nacional de los peruanos. Decía similitud en el pintado de las paredes, con la publicidad de los políticos, ofreciendo de todo un poco. ¿Y cumplen sus ofrecimientos más solos políticos acá en el Perú? Sí. ¿Sí? Porque la mayoría en otros países, en el mío, por ejemplo, en Bolivia, no cumplen sus ofrecimientos. No al 100%, ¿no? No al 100%, pero cumplen. Nos llama la atención también que el transporte interprovincial entre las zonas fronterizas de esta región del Perú, tiene óptimas condiciones. O sea, las carreteras están muy bien acondicionadas para lo que es poblaciones intermedias o provinciales. El minibus de Perú andino que nos trajo desde Desaguadero hasta Yunguyo. Ahora vamos a abordar a ese mototaxi para que en el mismo nos traslademos hasta la frontera Perú-Boliviana, por esta otra parte de la geografía peruana, para ingresar a nuestro país a través de Copacabana. Esta es la población de Casani. La policía del Perú tiene su control fronterizo ahí, al igual que el control migratorio de Casani. Migraciones de la Superintendencia Nacional del Perú para cambiar el dinero. Y bueno, nosotros vamos a pasar ya del Perú a Bolivia. Lo vamos a hacer a pie, utilizando este puesto fronterizo. Bueno, estamos dejando el Perú en este momento para regresar a nuestro territorio, al Estado Plurinacional de Bolivia. Y ahí los puestos de souvenirs típicos del Perú, el tostado Azancaya, los gorritos, los tejidos, los bordados y el ambiente que se tiene acá en la frontera de el Perú. La frontera Perú-Boliviana, la frontera Perú-Boliviana. ¿Cómo se llama este tostado, Casera? Maíz. ¿Maíz o pasancaya, no? Ajá, maíz o pasancaya. Casera, este tostado de maíz pasancaya, ¿cuánto cuesta la bolsita que estás poniendo, por favor? De este. A ver, vamos a ver, aquí explícanos. Las bolsas verdes, ¿cuánto cuesta? Este cuadrocito. Ese, sí, verde. Este, 10 pesos. 10 pesos bolivianos. Amarillo. Amarillo, 20 bolivianos. 20 bolivianos. Y blanco. Blanco y blanco. Igual, y el más grande, el amarillo. 40, esto 30 y esto 40. 30, 40. Indiscutiblemente, demasiado más bajo que en nuestro país. O sea, el más barato sale el pasancaya a comprarlo acá en el Perú. Es durante 60. 60, perfecto. Muchas gracias, Caserita. Nos estamos llevando nuestra pasancaya hasta Bolivia. Ya estamos en casa, en Casani, que pertenece al distrito de Copacabana. De aquí ya estamos muy próximos a la población de Copacabana. Y estamos retornando, como dijimos anteriormente, a nuestro territorio. Y este viaje lo realizamos en cuestión de horas. O sea que, si usted sale de la ciudad de La Paz, a Desaguadero dos horas, un paseo de dos horas en Desaguadero. Otras dos horas hasta Copacabana. Un paseo de dos horas en Copacabana. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, usted puede realizar un paseo turístico por diferentes poblaciones. Tanto del Perú como de nuestro Departamento de La Paz, acá en nuestro territorio boliviano. El Hotel Gloria, publicitando ahí la visita para los turistas en el Lago Sagrado de Titicaca, en la población de Copacabana especialmente. Nos encontramos a 8 kilómetros, a 8 kilómetros de Copacabana. En la ruta de Cassani a Copacabana se encuentra el aeropuerto de Copacabana. Estamos viendo la franja ahí de aterrizaje y despegue, la pista. Es nueva esta pista, ¿verdad, maestrito? Sí. ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene aproximadamente? No está funcionando. No está funcionando, pero se ha inaugurado ya, ¿no? Sí. Se ha inaugurado, tiene la torre de control, todo. Vino nuestro presidente a inaugurar. ¿Cuántos kilómetros tenemos de Cassani a Copacabana? 8 kilómetros. 8 kilómetros. ¿Ingresa bastante turista a nuestro país por el lado del Perú, no es eso? Sí. ¿Bastante turista? Sí. Bueno, esperemos que en el futuro ese aeropuerto pueda tener vuelos, si no a diario, por lo menos dos, tres veces, del interior, del exterior, para recibir a los turistas, que son un potencial, la industria sin chimeneas, sin lugar a dudas, es importante en cualquier país del mundo para mostrar sus riquezas a nivel turístico, precisamente hablando. Y ya estamos llegando a Copacabana. ¿En qué sector nos encontramos, maestro, aproximadamente? Por San Sebastián. Estamos por San Sebastián. Un lugar netamente agrícola. Me decía que aquí se produce de todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa se produce, por ejemplo? Papa, hoja, maíz, maíz, de todo. De todo, papa, hoja, maíz, y ahí ya podemos ver, en el fondo, Copacabana, ¿no? La ciudad de Copacabana. Al frente, la Isla del Sol. Al frente, la Isla del Sol, ahí el maestro tiene la gentileza de indicarnos, ahí vamos a aproximarnos con la cámara, la Isla del Sol, precisamente ahí, ¿verdad? Sí, Chumán. El lago sagrado de Copacabana. El lago sagrado del Titicaca y la población de Copacabana.